las terrazas. Bueno, como una alianza virtuosa, así se puede describir el convenio de colaboración entre alumnos de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma y la Corporación CONIN de Temuco. El propósito es conseguir en conjunto ayuda para los pequeños pacientes a través de una campaña en diversas plataformas de comunicación. Ponga atención. Dicen que la unión hace la fuerza. Bien saben de eso los alumnos y docentes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Chile, quienes decidieron apoyar a la Corporación de la Nutrición Infantil CONIN. A través de una campaña comunicacional asesorada por la Casa de Estudios, buscan recaudar fondos y aportes que vayan en directa ayuda de los niños que se atienden en esta institución sin fines de lucro, que en la actualidad son pequeños pacientes que padecen cuadros complejos. Actualmente, en vista de que hubo una erradicación casi completa de la desnutrición, con íntimo otro rumbo, un rumbo ya más acerca de hospitalización pediátrica en niños complejos con patologías que necesitan una atención clínica un poco más especializada. Pero hoy, las necesidades existen para esta institución. Nosotros necesitamos el tema de la calefacción, por el tema de las condiciones clínicas de los pacientes y todo lo que sea insumos, juguetes, ropita de invierno, artículos de uso personal, ya que eso es algo que nosotros necesitamos a diario para poder mantener a los niños de manera con una higiene adecuada. Es por eso que alumnos y docentes de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma CDT-MUCO decidieron brindarles la asesoría comunicacional que ellos necesitan a través de diversas plataformas que analizan las distintas ayudas. Una campaña solidaria que busca ayudar a los niños de CONIN que hoy en día en estos tiempos de pandemia y en este invierno necesitan más ayuda que nunca. Estamos como equipo de Relaciones Públicas en este momento destinado y manejando todo lo que tiene que ser redes sociales. Nos pueden seguir en TikTok como Campaña CONIN 2021, en Twitter como Campana CONIN, en Facebook como Campaña CONIN y en Instagram como Campana CONIN igual. La forma más importante donde podemos aportar todos de nuestras casas es de la forma de compartir, difundir, guardar, dar me gusta, comentar nuestras publicaciones en todas nuestras redes sociales para poder apoyar siempre de un granito de arena, todo es importante y todo nos va a sumar. Todo apoyo suma, como la Lucatón, que es una colecta monetaria destinada a la compra e instalación de un aire acondicionado para la nueva sala especial, para pacientes pediátricos y la compra de implementos médicos o la donación de ropa. Todavía queda tiempo. La campaña de ayuda a CONIN concluye el próximo 25 de julio. Bueno, no tienen ni siquiera dos años y las paredes de los departamentos del condominio Las Quilas están aficionadas.